Estos son mis mentores en el mundo de la hipnosis, el trance. El primero que quiero contarles es acerca de Wendaya. Él me enseñó esta posibilidad de hacer sembrados en lo humano, en lo cotidiano. Usando ejemplos de su propia vida. El trance se induce, se invita a partir de sembrados, a partir de experiencias que envuelven al oyente y lo llevan a un estado en especial. Wendaya tenía ese arte de hablar de su vida, de hablar de eventos de personas y llevar a enorme cantidad de público a esas experiencias emocionales que él quería que estén despertando en ellas. Quizás su conexión más fuerte y más significativa fue con una metáfora que era la fuente. El conectar con la energía de la fuente. De él tomé entonces esto, los sembrados humanos, poéticos y esta poderosa conexión con la fuente. De él tomé entonces esto, los sembrados humanos, poéticos y esta poderosa conexión con la fuente. De él tomé entonces esto, los sembrados humanos, poéticos y esto, los sembrados humanos, poéticos y esta poderosa conexión con la fuente.